Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con Transformers y con su película, con su nueva película Life Action, Transformers 5 The Last Night. Bueno, como ustedes saben, para la película de Transformers El Último Caballero se lanzó otra figura nueva más para la línea de la nueva película y se trata esta vez de Shadow Spark Optimus Prime. Ese es el nombre de esta figura, Shadow Spark Optimus Prime y se rumorea que hace referencia a la contraparte maligna de Optimus Prime que apareció en el trailer precisamente. Y bueno, aquí podemos ver una imagen, aquí en su empaque. Y esto se me olvidó mencionarles que también ha salido una versión clase líder del personaje Bumblebee, que es esta que ustedes pueden ver. Y aquí está el Shadow Spark Optimus Prime en modo vehículo y aquí en modo robot. Y aquí el clase líder Bumblebee en modo vehículo. Esas son las imágenes que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao.